Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Amado hermano, ya Cristo viene, limpia tu lámpara y ponle aceite Amado hermano, ya Cristo viene, limpia tu lámpara y ponle aceite Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo, el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos Aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga Jehová le dijo a Moisés, desde arriba de lo alto Y Jehová le dijo a Moisés, desde arriba de lo alto Este fuego del altar, debes mantenerlo al viento Este fuego del altar, debes mantenerlo al viento Y Moisés le respondió, ¿cómo se puede hacer eso? Y Moisés le respondió, ¿cómo se puede hacer eso? Y Jehová le respondió, metiéndole leña al fuego Y Jehová le respondió, metiéndole leña al fuego Pero mete leña al fuego En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo, dentro de mi corazón Dentro de mi corazón, dentro de tu corazón Dentro de mi corazón, dentro de tu corazón Levanta esa mano arriba, señal de victoria Ahora, levanta esa mano arriba, señal de victoria Ahora, así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios El que lo quiere, lo siente y lo deja que se mueva Pero deja lo que te toque, pero deja lo que te llene Te está tocando, te está llenando Espíritu Santo, está bautizando Espíritu Santo, está bautizando Y esto se puso bueno porque llegó el Espíritu Santo Y esto se puso bueno porque llegó el Espíritu Santo Espíritu Santo, toca Espíritu Santo, oye Espíritu Santo Y ahora, te alaba a Jehová que vive Y cierra tu vista ahora Y ahora, te alaba a Jehová que vive Y cierra tu vista ahora Recibe el poder del cielo Y cierra tu vista ahora Recibe el poder del cielo Alábale porque Él está vivo Él está vivo, aleluya Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos Oh, la presencia de Dios se siente en este lugar Oh, gloria a Dios, esto se ha encendido Porque ha bajado una cobertura especial del cielo Y en la sequina de Jehová que está visitando nuestras vidas Ahora, cierra tu vista y recibe ese poder Recibe ese poder, recibe ese poder Tres veces que escuché que de Dios es el poder Tres veces que escuché que de Dios es el poder Si de Dios es el poder, a ti te vamos a ver Levanta la mano arriba, arriba Socatara, anda, catalaba, socataya Endalaba, socataya You way, silenik, endalaba, socatara Anda, ondaraba, socodore Endeleve, socaté, we, endebe, we Indilibi, wistikaya Ay, sobalaba, andalaba, sobalaya Ay, orta, catalaba, socataya Andalaba, oh, poder de Dios se está glorificando El poder de Dios se está siendo notorio en este lugar Y ahora, aquí te debe, socotora Andalaba, socatara Este lugar está siendo visitado por la presencia divina del Espíritu Santo de Dios Oh, oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos No se puede contener la mazocatara Anda, porque es grande la presencia de Dios Es grande, es grande cuando Dios toca, cuando Dios llena No hay nadie que se resista Toca del Espíritu Santo Contra, catalaba, socatara, andalaya Se derrabó el poder Se derrabó el poder Se derrabó el poder Aquí cayó la opción Andalaba, catalaya Socatara, catalaya Living wistikaya Gente leve, socataya Así se siente aquí Aquí se siente aquí Se siente que se mueve Se siente que te toca el Espíritu Santo está Aquí en este lugar El Espíritu Santo está Aquí en este lugar Y ríos de agua viva Corren por mi ser Y ríos de agua viva Están corriendo río Oh, sacatara, andalaba soja Están corriendo ríos de agua viva Y una fuente cristalina Que se está derrabando de una manera especial en este lugar Oh, hay vida que están siendo sanada a través de esta alabanza Hay vida que están siendo saturada por el poder del Espíritu Santo Mira, hay enfermedades que están desapareciendo Solamente entra en la presencia de Dios Y alaba su gloria, alaba su poder, alaba su grandeza Lo que yo estoy mirando es algo especial Estoy mirando ángeles que están descendiendo Y que están alabando a Dios Y están diciendo Santo, 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 santo Porque Él es santo Abazoca, tara, andalaba soja Yo siento que te toca Yo siento que se mueve Yo siento que te toca Yo siento que te mueve Pero métetele leña al fuego 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 Oh, gloma Anda, alaba soja Anda, alaba soja Oh, racata, alaba soja Anda, alaba soja Ay, mira, mira, alaba soja Oh, sobre el tecladista Está cayendo una gloria especial Alaba hoy Oh, gloria, el que vive El poder de Dios está siendo notorio Allí está el poder de Dios Mira, oh, bajai Yo estoy haciendo esas manos Oh, basa, catara, andalaba soja El poder de Dios está siendo presente En tu vida, hombre Porque Dios te ha llamado Con un propósito grande Ebe, sobre el Ebe Que andalaba, andalaba soja Y las fuertes estarán de continuos Abiertas para el ministerio Que Dios te ha entregado Solamente avanza y confía en Dios No temas ni desvalles Porque Jehová tu Dios Está contigo Como te lo ha prometido Oh, basa, catara Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Vamos a hacerlo más rápido Rápido, 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 rápido Pero metele leña al fuego 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Derrama tu poder Espíritu de Dios Derrama tu poder Como en los 120 del Pentecostés Como en los 120 del Pentecostés Así quiero yo, Señor Que derrame tu poder Espíritu de Dios Ahora yo tengo a toda enfermedad Que está perturbando los cuerpos Que desaparezca En el nombre poderoso de Jesús Ahora en Talabacay Poder de Dios Poder de Dios De milagro Ahora Actuando sobre las vidas Sobre los corazones Sobre los pensamientos Ahora comienza Espíritu Santo de Dios Comienza a derramar Una bendición especial Una unción poderosa Que no pueden contener la unción Del Espíritu Santo Porque es que cuando Dios habla Algo tiene que suceder La tierra es estremecida Vamos, Sogataya Se derramó el poder Se derramó el bronceo Se derramó el poder Se derramó la unción Vamos a hacerlo más rápido Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Se derramó el bronceo Aquí cayó la unción Si de Dios es el poder Aquí va a descender Tres veces escuché Que de Dios es el poder Y aquí en este lugar Aquí está Jehová Aquí en este lugar Aquí está Jehová Ay, Saba, Cataraba, Soca Ábale, ábale, ábale Porque él está vivo Aleluya Oh, gloria, gloria El que vive Oh, mi alma te alaba, Señor Gracias Gracias, Espíritu Santo Gracias por lo que tú estás haciendo en este momento Gracias, Espíritu Santo Porque estás haciendo milagros Estás haciendo prodigio Estás haciendo glorificaba Soba, cae Estás haciendo señales espectaculares Estás haciendo milagros extraordinarios Oh, vaso, cotora, anda Oh, aleve, sobe, de quente, de bebe Y sube, bebe Y sube, cataraba, sobe, bebe Oh, talabas, cataraba, soca, quente, de bebe Y sube, carabas, ojalá, ya Ábale, porque él vive Ábale Jehová le dijo a Moisés De de arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés De de arriba de lo alto Ese fuego del altar Debe mantenerlo ardiendo Ese fuego del altar Debe mantenerlo ardiendo Y Jehová le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Moisés le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Jehová le respondió Metiéndole leña al fuego Pero metele 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 leña al fuego Así, así, así Así se alaba Dios Levanta esa mano arriba Y recibe el milagro de Dios en esta noche Aleluya Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo a pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo a pentecostés Nadie lo pueda pagar Estar encendido, nadie lo podrá apagar Estar encendido, estar encendido, encendido Estar encendido, encendido, estar encendido Nadie lo podrá apagar Aquel fuego que cayó a 120 una vez Me insopentejo desde la cabeza en los pies Me insopentejo desde la cabeza en los pies Me insopentejo desde la cabeza en los pies Nadie lo podrá apagar, estar encendido Nadie lo podrá apagar Estar encendido, estar encendido, encendido Estar encendido, encendido, estar encendido Nadie lo podrá apagar Estar incendido, incendido, estar incendido, incendido, estar incendido Nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará El gente preparado a su fin se quedará El gente preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Ya su nombre es gloria Ya su nombre es gloria Cuando alabo al Señor grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor se ven cosas hermosas Verán ganas de brincar, verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Cuando alabo al Señor mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor se ven cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos al cielo Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Oye, gloria a Dios Música Oye, mira, qué hermosa la vida Mira que era el Salvador Jesús, mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da Oye, mira que hermosa la vida, vida que da el Salvador Jesús, mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo un tuario por siempre estaré, en el cielo en la gran Jerusalén Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo un tuario por siempre estaré, en el cielo en la gran Jerusalén Aún las fiestas alegres fiestas del Señor Me invitan a asistir y con gusto digo sí Pero en aquel momento algo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando alabo a mi Señor Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando alabo a mi Señor Aún las fiestas alegres fiestas del Señor Me invitan a asistir y con gusto digo sí Pero en aquel momento algo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando alabo a mi Señor Que fue el gusto tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando alabo a mi Señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía en la casa de Judá Se siente el gozo en la casa de Judá Está el poderoso en la casa de Judá Hay alegría en la casa de Judá Hay alegría en la casa de Judá Se siente el gozo en la casa de Judá Está el poderoso Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y cantale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo 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 Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter ¡Arribas, arribas, arribas! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí ¡Cúchate, cúchate! ¡Caldamos! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí ¡Caldamos! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Y en San Martín saludamos a las familias de Hugo Navarro y para vos, amigazo, canta Dani López ¡A gozar, a gozar, a gozar! ¡Eso! ¡A gozar, a gozar, a gozar! Y otra vez, la nueva, la nueva voz cristiana ¡Sí, señor! ¡No canta! ¡Ricardito, cierta! ¡Gózate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Porza, hermanos! ¡Nuncuidanza! ¡De Chaco, Formosa, no salta! ¡Uh, uh, uh, uh! Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a mi Señor Y un saludo para vos, mi hermanos Oscar Cáceres, de Presidencia Roquece Peña Saludamos a todas sus familias ¡Acusar Cáceres! Y en Palma de niños, saludamos a la FMJ Especialmente para Lucas Morales ¡Acusar Cáceres! Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a mi Señor ¡Acusar Cáceres! ¡Acusar Cáceres! Y otra vez, la nueva, la nueva voz Cristiana ¡Sí, señor! ¡No canta! ¡Ricardito Cierta! ¡Gosa Té! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuerza hermanos! ¡Fuerza hermanos! ¡Nun cuidanza! ¡De Chaco, Formosa, no salta! ¡Uh, uh, 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 uh! Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a mi Señor Y un saludo para vos y hermanos, Oscar Cáceres de Presidencia Roqueza y Peña Saludamos a todas sus familias, a Cusar César Y en Palma de Niños saludamos a la FMJ, especialmente para Noca Morales, a Cusar César Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mis sueños, cantando y danzando, alabando a mis sueños Y en Castelli, saldamos para Jerónimo Suárez y a Siquire de Lández, fuerza hermanos, gózate Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a mis sueños Cantando y danzando, alabando a mis sueños Cantando y danzando, alabando a mis sueños Y nos vamos con la alegría de siempre ¡Ricardito Siertan! ¡La nueva voz cristiana! Otra vez, seguimos cantando La nueva, la nueva voz cristiana ¡Ricardito Fernández! ¡Esa! ¡Gúzate! ¡Así, así, así! ¡Y en su pasito! ¡Y en su pasito! ¡Y alzar, alzar, alzar! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Y en Paraguay, saludamos A Reinaldo Cardosos y a sus hijos Zamudio Cardosos, a gozar ¡Esa! Y el grupo y danza Nuevo Pacto con Dios ¡Gúzate! ¡Gúzate! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Otra vez Seguimos cantando La nueva, la nueva voz Cristiana Ricardito Fernández ¡Esa! ¡Gúzate! Así, así, así Y en su pasito Y en su pasito Y en su pasito Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Y en Paraguay Saludamos A Reinaldo Cardosos Y a sus hijos Zamudio Cardosos A gozar ¡Esa! Y el grupo y danza Nuevo Pacto con Dios ¡Gúzate! 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 Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Bienvenido, 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 bienvenido a este lugar Siéntalo, 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 el espíritu santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el espíritu santo Y el grupo y danza Amor y paz Que salga a danzar ¡Esa! ¡Arribas, arribas! ¡Gol Palemani! ¡Gol Palemani! Colucho con el ángel Por una bendición Taco lucho con el ángel Por una bendición Dame más, señor De tu gran poder Dame más, señor De tu gran poder Taco lucho con el ángel Por una bendición Taco lucho con el ángel Por una bendición Dame más, señor De tu gran poder Dame más, señor De tu gran poder Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Y dame más, señor De tu gran poder Dame más, señor De tu gran poder Taco lucho con el ángel Taco lucho con el ángel Taco lucho con el ángel Dame más, señor De tu gran poder Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Dame más, señor De tu gran poder Dame más, señor De tu gran poder De tu gran poder De tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dame más Señor de tu gran poder Dame más Señor de tu gran poder Siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Así es mi Cristo Así te cantamos A la voz del ministerio Liñadores del Espíritu Santo Claro que sí mi hermano Ánimo La comunidad Nuestro buen Salvador De parte del ministerio Así alabamos al Señor Esto es sabor a Cristo Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Porque Jesucristo ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó De las cadenas ya me liberó ¡Gracias! 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 Ayúdame 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 Quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe Mi caminar Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame 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 Yo quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame 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 Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso es Siempre victorioso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Aleluya Así es, hermano Tenemos un Dios grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un gozo muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un gozo muy, muy grande Así que Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, mi hermano Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Así es, mi hermano Tenemos un Dios grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Aleluya Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Aleluya Tenemos un Dios muy, muy grande Así es, mi hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Claro que sí, así es Dios de poder Cristo sana Cristo salva Cristo salva Y Cristo perdona Así tal Así tal Así tal Si te gustó Y tú salva Y tú salva Y tú salva Un miro Juan Y tú daddy Y tú salva Mi amor ECUHA Tú Y tú Si en la vida tú has fracasado Si el amor que tú tenías te ha fallado Si la angustia ya te está matando Y estás pensando que no puedes más Hay un amor que está volviendo verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el incalibario de los de nosotros Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el incalibario de los de nosotros Si en la vida tú has fracasado Si ya todos tus amigos te han dejado Si te sientes hoy abandonado Y Jesús te ofrece su amor y amistad Hay un amor que está volviendo verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el incalibario de los de nosotros Hay un amor que está volviendo verdadero Hay un amor que está volviendo verdadero Amor que no te abandonará Amor que no te abandonará Si en la vida tú has fracasado Si el amor que tú tenías te ha fallado Si la angustia Si la angustia ya te está matando Y estás pensando que no puedes más Hay un amor que está volviendo verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor que está volviendo verdadero Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el incalibario de los de nosotros Hay un amor que está volviendo verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el incalibario de los de nosotros ¡Suscríbete al canal! Todos tus amigos te han dejado Si te sientes hoy abandonado Y Jesús te ofrece su amor y amistad Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Ese amor es el amor de Cristo Que hasta en él y calivario te lo demostró Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Y ese amor es el amor de Cristo Que hasta en él y calivario te lo demostró Amor que no te abandonará Encomiendo Señor en mi largo caminar Porque nunca he encontrado Y cuando perecer Solo sé que me quedaste Amor que no te abandonará Amor que no te abandonará Y cuando perecer Solo sé que me quedaste Amor que no te abandonará Cuando me digas Señor ¿Hasta dónde llegaré? Ese día que no te abandonará Cuéntame 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 Señor Jesús Aquí te esperaré Yo sé mi Señor Que algún día que algún día Que algún día tú volverás Cuéntame 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 Señor Jesús Aquí te esperaré Encomiendo Señor Encomiendo Señor en mi largo caminar Cuéntame Porque nunca he encontrado Porque nunca he encontrado Y cuando perecer Solo sé que me quedaste Cuando me digas Señor ¿Hasta dónde llegaré? Ese día que me quedaste Cuéntame Cuéntame Señor Cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Yo sé mi Señor Que algún día tú volverás Cuéntame Señor La señal La señal de los dejaste Tu amor me guiará Tu amor me guiará De las tribulaciones Cuando me digas Señor ¿Hasta dónde llegaré? Cuéntame Señor Ese día que vendrá Cuéntame Señor Jesús Cuéntame Señor Jesús Cuéntame Señor Jesús Cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Encomiendo Señor Jesús Encomiendo Señor en mi largo caminar Cuéntame Señor Jesús Porque nunca he encontrado Cuéntame Señor Jesús Y cuando te esperaré Y te esperaré Música Yo sé mi Señor Que algún día Que algún día tú volverás Cuéntame Señor Jesús La señal de los dejaste Tu amor me guiará Y a las tribulaciones Y a las tribulaciones Cuando me digas Señor Cuando me digas Señor ¿Hasta dónde llegaré? Y a las tribulaciones Ese día que vendrá Y a las tribulaciones Cuéntame Señor Jesús Cuéntame Señor Jesús Cuéntame Señor Jesús Cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Música 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 Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado en la batalla oh Señor Te diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado en la batalla oh Señor Te diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música 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 Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Entregarle mi vida a Él Música 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 He peleado en la batalla oh Señor Música Música oh señor, te diré mi carrera terminó y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias! Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca, edifiqué y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca, edifiqué y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué. Esta casa no se cae, porque está sobre la roca, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Paseate Nazaret, no paseate, paseate Nazaret, no paseate, paseate Nazaret, no paseate. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Paseate Nazaret, no paseate, paseate Nazaret, no paseate. Yo no sé lo que tú has pedido, pero tú vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero tú vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazareno, Paseate Paseate Nazareno, Paseate Paseate Nazareno, Paseate Paseate Nazareno, Paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazareno, Paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señora Aleluya, rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señora Aleluya, aleluya, rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, libre, libre por tu amor Libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor Libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, de pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma volará Y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Música 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 Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo vivo feliz Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Música Aleluya Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tu tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Mas la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Herido fue por nuestras rebeliones Herido fue por nuestras rebeliones Mordido por nuestros pecados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios A su nombre Alábale porque vive Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Mas la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios 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 Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Al lado de Jesús Venimos a recordar Lograste a batallar Al lado de Jesús Al lado de Jesús Venimos a recordar Lograste a batallar Al lado de Jesús Has trabajado para ganar Tu libertad Has trabajado para ganar Tu salvación Has trabajado para ganar Tu libertad Has trabajado para ganar El amor Música Soldado de Jesús Venimos a recordar Lograste a batallar Al lado de Jesús Soldado de Jesús Venimos a recordar Lograste a batallar Al lado de Jesús Has trabajado para ganar Tu libertad Has trabajado para ganar Tu salvación Tu salvación Tu salvación Has trabajado para ganar Tu libertad Has trabajado para ganar Has trabajado para ganar Tu salvación Tu salvación Tu salvación Tu salvación Tu saludo Tu salvación Honestó Nap будто de vos y Tu salvación el Música Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, se alama a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, se alama a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Y seguimos con el corazón Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, se alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Jehová es la sustancia de mi ser, Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios la roca eterna de mi salvación. Música Aunque en un valle de sombra y muerte esté, no temeré a nada pues conmigo está. Tu vara y su callado me infundirán, aliento a mi alma fortalecerá. Jehová es la fuerza de mi vida, Jehová es la sustancia de mi ser, Jehová me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios la roca eterna de mi salvación. Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios la roca eterna de mi salvación. La fuerza de Israel no caerá. Fuerza, fuerza de Israel, fuerza, fuerza de Israel, fuerza, fuerza de Israel, no caerá. Ay, la fuerza de Israel, no caerá. Ay, la fuerza de Israel, no caerá. Fuerza, fuerza, fuerza de Israel, fuerza, fuerza de Israel, fuerza, fuerza de Israel, no caerá. Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo no se espera un galardón Voy caminando hacia el cielo El sendero es angosto, pero hermoso Voy caminando hacia el cielo El sendero es angosto, pero hermoso No importa si tienes que sufrir No importa si tienes que llorar No importa si tienes que sufrir No importa si tienes que llorar Cristo prometió Que si soy fiel Aquí en la tierra Una corona ya Él me dará No importa si tienes que sufrir No importa si tienes que llorar No importa si tienes que sufrir No importa si tienes que llorar Voy caminando hacia el cielo El sendero es angosto, pero hermoso No importa si tienes que sufrir No importa si tienes que llorar No importa si tienes que llorar Si tenés que sufrir, no importa, si tenés que llorar. Cristo prometió que si soy fiel aquí en la tierra, una corona ya Él me dará. No importa, si tenés que sufrir, no importa, si tenés que llorar. No importa, si tenés que sufrir, no importa, si tenés que llorar.